Porque no vemos que hay una respuesta del gobierno tanto estatal como federal, ya que algunos de los casos están en la Fiscalía Local o en la Fiscalía Federal, como en el caso de mi padre que está en las dos, y van ocho años, van diez años, once años, y no vemos que haya una respuesta o una intención de que haya justicia. Sobre... Sobre todo, entre ellos de Emilio Vela, de Víctor Váez, de Gregorio Martínez, de todos ellos, pues nos hemos tenido que reunir, formar lo que es la red en memoria y lucha de periodistas que han sido asesinados, porque no vemos que hay una respuesta del gobierno tanto estatal como federal, ya que algunos de los casos están en la Fiscalía Local o en la Fiscalía Federal, como en el caso de mi padre que está en las dos, y van ocho años, van diez años, once años, y no vemos que haya una respuesta o una intención de que haya justicia. Entonces, debido a eso, pues yo quisiera entregarle, aquí varios familiares de periodistas han plasmado su sentir, todos coincidimos prácticamente de que en México no vamos a encontrar la justicia. Escuchábamos usted hace rato que decía que ya no hay impunidad. Bueno, entonces, los casos de nosotros, ¿qué son? Es cierto, es cierto que fueron las administraciones anteriores, pero nosotros no nos importa si está gobernando el rojo, el azul, el color que sea. Nosotros hemos levantado la voz en cada administración. Han pasado ya tres gobernadores, en el caso de Veracruz, de diferentes partidos todos, y pues en este caso en la presidencia, pues dos con usted. Y sí nos gustaría saber cuánto tiempo hay que esperar los familiares de periodistas que han sido asesinados para que se haga justicia. Y también quisiera hacernos la pregunta, si quisiera usted o puede reunirse con nosotros para que escuche de viva voz lo que hemos pasado, lo que han pasado todas las familias, porque creemos que a lo mejor no le han dado a usted exactamente el sentimiento de nosotros. O sea, nosotros no buscamos ni estamos en contra de su gobierno, al contrario, lo que queremos es que le vaya bien al país, pero para eso tiene que haber justicia. Entonces, las dos preguntas serían cuánto tiempo más tenemos que esperar los familiares de periodistas asesinados, de Juan Mendoza, de Gabriel Lugge, de Guillermo Luna, para que se haga justicia. Y la segunda es si usted puede o está en la disposición de reunirse con nosotros para escucharnos. Sí, mira, la justicia tiene que darse aquí, no va a haber justicia en otras partes. Tenemos nosotros que garantizar que haya justicia. Sí, sí, y va a haber justicia siempre. Y la justicia puede tardar, pero llega cuando hay voluntad. Y cuando yo hablo de que no hay impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie. Pero corresponde a, en este caso, la fiscalía y nosotros también ayudamos y lo vamos a seguir haciendo. Y reúnanse con Rosa Isela Rodríguez, yo le voy a pedir. Es más, ven el jueves que va a haber la información sobre el combate precisamente a la impunidad y ella va a hablar sobre estos casos, lo que tú estás planteando. Muy bien. Bueno, nos vemos.